A veces me pregunto qué habrá allá afuera No se da tanto miedo caminar por la vereda Que me da primero tiempo y otra después Cuando ya no haya lugar a correr Voy a salir a explorar la vida Recorrer cada pasillo y cada esquina No encuentro más puntos cercanos a un destino Que quedan adentro y están arrepentidos Pero me espejo no con que era mi pata frío Si no está ahí Encontraré con mis caminos de ese tipo Encontraré con mis caminos de este 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 tipo